Buenas tardes, soy Teresa Catalán, compositora, y esta es una grabación para Día de Horos. He elegido este lugar, que es el Museo de Navarra, porque para mí es el punto de referencia de mi infancia, de mi niñez, es el sitio donde viví, el sitio donde crecí, conocí la música, donde conocí el arte, donde conocí la cultura, donde estuve con mis padres y mis hermanos, un sitio absolutamente digno de vida. Una vez que descubrí la música, vivió un padre que tenía tanto interés, el sacerdote de la maternidad, tenía un piano que iba a tirar, entonces mi padre dijo, no lo tires, que está muy viejo, no importa, no lo tires, ese es para mi padre. Entonces mi padre lo trajo a casa, lo subió, lo subieron, con dificultades, vació una habitación entera, puso unas sábanas blancas, y fue desmontando el piano, pieza por pieza, rectificando, puliendo, quitándolos, toda la rumbre, hizo algo increíble, porque no había visto nunca un piano. Numeró cada una de las piezas, eran miles, todas, no se podía entrar al habitaje, solo entraba él, con una delicadeza montó el piano, y finalmente ese es el piano con el que yo empecé a hacer mis músicas de niña, mis músicas de la primera ilusión, algo que nunca olvidaré de mi padre.